Hola amigos, nuevamente aquí en mi aposento, donde yo hago mis trabajos Trabajos reales que les estoy demostrando Miren, miren y mírenme a mí que doy la cara Soy tu brujo Marcos de León, el brujo colombiano, el original Se están haciendo pasar por mí, no caigan, no caigan Miren mi trayectoria, comparen y se van a dar cuenta Esa gente no maneja redes sociales sino para hacer perfiles falsos Amigos, amigas, es trabajo real, trabajo real